Sí, lo más importante era el objetivo de volver con una medalla, de cualquier tipo de medalla, pero de volver, que aportar a Chile y lo conseguí. Me hubiera gustado, obviamente, hacerlo más en singles, pero me estuve lesionado un poco antes, no me fui en las mejores condiciones y allá un poco me preparé en lo que restuvo en la semana previa, pero todavía no pude llegar muy bien, cosa que en el doble sí pude hacer un muy buen papel. Fue durísimo, porque ganamos en el Super Tire, que a 10 puntos íbamos perdiendo 8-6, la Andrea ganó un punto a la otra niña de Rally Cruzado y después saqué yo dos veces, tiré dos saques ganadores y después el hombre me sacó a mí, me invertí, le tiré un balín para allá y ganaba el punto. Entonces los puntos finales los jugué muy bien y para mí ahí fue mucha felicidad. Yo levanté las manos así como para festejar y de repente va la Andrea llorando en el suelo, ahí súper emocionada. ¿Tenían barras chilenas, no? ¿Habían barras chilenas? Sí, había hartos chilenos. Bueno, de todos lados había mucha gente, pero ese día había muchos chilenos apoyándonos. ¿Qué viene para ti ahora, Guillermo? Conseguiste un logro importante que te va a ayudar, me imagino, también a que la empresa privada también se acerque más, te conozca más, un poco más, seas el recambio del que está esperando el tenis chileno. ¿Qué viene para ti ahora? Sí, eso es lo que espero, que ojalá esta medalla sea una motivación para la empresa privada de que me puedan ayudar porque es cosa fundamental para el 2012 en mi carrera. Necesito dar el gran salto, necesito viajar con un entrenador, que es muy fundamental porque yo viajando solo doy una ventaja, igual que todos los tenistas que viajan solos. Entonces me gustaría poder viajar con un entrenador, tener la oportunidad y poder hacer las cosas lo mejor de las que lo estoy haciendo. Con esto está cerrando el año. Cuéntame un resumen de lo que viene ahora de ti y ya pensando lo que va a ser el 2012 con algunos objetivos que no vienen a estar. Sí, jugo Medellín ahora la próxima semana. Si me da bien ahí jugo Buenos Aires y después ya me quedo jugando acá en Chile dos o tres torneos y a cerrar el año porque mi objetivo es hacer una muy buena pretemporada, prepararme bien y partir el próximo año jugando Challenger. ¿Pretemporada las haces con Carlos Burgo? ¿Cómo ha sido habitual? ¿Cómo también tomas el trabajo que te ha dado el apoyo de Metson en ese sentido con Carlos Burgo, la parte de Kinesi que también con Exxon? Sí, con Carlos hemos conversado un poco en la pretemporada. Voy a descansar una semana y voy a empezar la parte física al tiro, no así la parte tenística que la voy a empezar yo creo que en enero. Voy a empezar la parte física muy fuerte y bueno, respecto al apoyo de Mets, tener toda esta instalación a disposiciones es una muy buena razón para mí, una alegría. Tengo los kinesiólogos, los doctores, a Carlos que me ha ayudado mucho, me ayuda día a día, a todos ustedes, la verdad que estoy muy muy agradecido de Metson.